a ver amigos aquí estamos aquí estamos checando a medianoche por la ventana que allá por la casa de los vecinos se alcanza a ver como prende una una lucecita una bolita de luz del tamaño de un puño como que prende se mantiene se mueve la llamita le vamos a tratar de sacar un video ya llevo rato observándola está en la puerta en la base del saguán de los vecinos se debe cerrar las было pero estoy sin me Si lo alcanzan a ver amigos, ahí se ve en el video como esa lucecita se ilumina, destella, pero no se apaga ni se vuelve más grande. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.